¡Muy buenas gentes! Bienvenidos y bienvenidas a El Conejo de Alicia, hoy dedicado al regreso. El Conejo de Alicia Este es un capítulo piloto con el que las pícaras y yo queremos hacer una prueba para ver si volvemos. Si le dais al me gusta, si lo compartís, vamos que si esto se ve, hacemos una nueva temporada de El Conejo de Alicia. Y si no, pues a otra cosa, Mari Carmen. Que también os digo que ni yo misma sé a dónde estamos yendo con todo esto. ¿Seguir siendo la pesadilla de los novios heteroaburridos de vuestras amigas? ¿Seguir contribuyendo a crear jaquecas a Jarturo Espero No Verte y a sus amigos de la RAE? ¿Real y Rancia Academia Española? Mira, no lo sé, conejas mías. Yo os dejo el vídeo y ya vamos viendo. Lo que sí que os digo es que si volvemos esto no va a ser como antes. Para empezar, yo ahora necesito gafas del cerca porque los años han pasado y estoy grabando a ciegas. ¡Está siendo una tortura! ¡Es que no veo un pijo! Pero es que si me pongo las gafas pasa esto. Y después está el tema de la censura en las redes. Que es que hoy día hay gente en TikTok diciendo nepe. ¿Os imagináis aquel icónico vídeo que hicimos que se hubiese llamado ¿A qué huelen los nepes? ¿A qué huelen los sueños? ¿Nepe? ¿En serio? El conejo de Alicia no va a ser lo mismo sin palabrotas. Es que ya no puedo decir coño, po... chula, joder, po... hostia, p... Si por lo menos me dejaran decir cu... nepe. Pero bueno, a pesar de las adversidades y de que en TikTok hemos fracasado. Nosotras vamos a darlo todo. ¡Nos vemos muy pronto! O no, ya se verá. ¡Hala! ¡Ha! 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 ¡Ha!